Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida nuevamente al segundo Simposo Internacional de Bienestar Animal. Nos encontramos en este momento en la sala temática de sistemas de producción bovina. Nos complace contar con su presencia y esperamos que esta tarde sea de gran provecho para todos. Les queremos informar que finalizando el bloque de la tarde se realizará una mesa de preguntas en la cual se podrán hacer todas las preguntas surgidas dentro de la jornada. Para ello, por favor diligenciar el formato de preguntas que ha sido entregado. Le rogamos de nuevo a los asistentes poner en modo silencio sus celulares para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Damos la bienvenida a la doctora Marlene Romero, que nos expondrá interacción hombre-animal, buenas prácticas de bienestar animal en presacrificio y sacrificio de bovinos. Doctora. Buenas tardes, para mí es bastante agradable estar hoy con ustedes en un evento que es tan importante y además de todo pues las cosas que han acontecido con el lanzamiento del libro, con el fortalecimiento del bienestar animal aquí en el país. Cada día más ve uno mucho más personas interesadas en este tema que lo apasiona a uno totalmente. Yo voy a presentarles algunos conceptos sobre la interacción humano-animal, pero aplicado al sacrificio y al presacrificio bovino y van a ser como el producto de algunos trabajos que nosotros hemos efectuado en la Universidad de Caldas. Allí existe un grupo de investigación en ciencias veterinarias, que es un grupo A de conciencias y en el cual hay una línea en bienestar animal, la cual coordino. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los resultados de estos trabajos. La relación que ha habido de los animales y del hombre pues se ha presentado desde hace miles de años y los animales han sido muy importantes como un medio de trabajo. Una fuente de alimento bastante importante en nuestra dieta, en el entretenimiento, también en el hogar, para la protección del hogar y el territorio. Es un símbolo o instrumento también sagrado, objeto de culto en muchos países. Son modelos, son utilizados como modelos en las investigaciones biomédicas y conductuales. En este momento cobran importancia como guía también para personas discapacitadas y es una fuente de afecto para todos los que contamos con animales en nuestro círculo familiar. Y hay un debate ético muy grande que los posiciona en este momento con una relación casi que igualitaria con los hombres, pero pues no voy a venir a hablar sobre ese tema, pero sí con estos puntos que hablamos vemos que realmente los animales son bastante importantes en muchas de las actividades en que los hombres desarrollamos. Y como interacción animal o humano-animal es el grado de contacto o evasión que hay entre un animal y el hombre y es un proceso dinámico, es un proceso dinámico porque en esta relación existen unas relaciones positivas o negativas o negativas pasadas, pero que se ven influenciadas también por las reacciones futuras. Esto nos lleva a pensar que esas interacciones humano-animal son activas y que pueden ser cambiadas también, pueden ser modificadas y pueden ser fortalecidas y como vamos a ver es uno de los aspectos que más inciden para que haya improductividad y especialmente en el presacrificio. ¿Por qué es tan importante, digamos, hablar sobre esta interacción hombre-animal durante el presacrificio? Cuando nosotros utilizamos los indicadores para medir el bienestar animal, basado en indicadores de interacción humano-animal, son unos indicadores de bienestar animal bastante eficientes porque los resultados que nosotros obtengamos nos van a permitir disminuir riesgo de lesiones, tanto en los bovinos como en los manejadores, nos permite identificar riesgos laborales, mejorar las prácticas de manejo que tienen las personas con los animales para fortalecer los programas de entrenamiento y capacitación, vamos a ver inclusive que nos va a permitir seleccionar el personal porque no todas las personas tienen la posibilidad o están habilitadas para trabajar con animales y eso viene desde su misma parte psicológica y actitudinal y también sirve para reducir pérdidas económicas de interés para la industria. Y cuando uno habla de bienestar animal, pues entra la interacción entre las instalaciones, el personal, los animales porque por un lado estas instalaciones deben garantizar una armonía, deben garantizar unas condiciones que faciliten el manejo natural de los animales y una estructura en general que también favorezca al operador o al manejador de ese animal, a nivel de las personas también porque el mismo comportamiento y la integración que tienen las personas con los animales y con las instalaciones van a facilitar no o no esta armonía y los mismos animales, ellos por su temperamento, por sus diferencias individuales, genéticas, pueden reaccionar al ambiente y a las personas de diversa forma. ¿Cuáles son los factores condicionantes de esas relaciones o esas interacciones humano-animal? Las experiencias de manejo previas de los bovinos, los bovinos generalizan la respuesta de miedo, también tiene que ver con la genética, el temperamento, pero eso no quiere decir que sean características que puedan ser modificables y también tiene que ver con la respuesta al miedo que puede ser también una característica individual de los animales o también de raza. Existen unos factores relacionados con los manejadores y tiene que ver mucho con el conocimiento y la experticia que tenga sobre la especie que va a manejar y sobre su comportamiento. Los estudios que nosotros hemos desarrollado han demostrado que uno de los limitantes más grandes es que las personas que tienen a cargo el manejo del ganado durante el presacrificio en estas etapas no son personas capacitadas y no tienen un conocimiento sobre la especie, eso los lleva a que cometan muchos errores. También las creencias que hay en relación a los bovinos por su tamaño, ¿no es cierto? Entonces la gente muchas veces actúa de una forma reactiva porque son animales luego, por supuesto el volumen tan grande, entonces hace que también esa misma creencia que tenga el manejador sobre esa especie que tiene y ese grado de miedo, aceptación que tenga frente a él, eso va a incidir también en esa interacción. La estabilidad emocional y la presión laboral. Una persona que no tenga buenas condiciones laborales, yo recuerdo en esta planta, es una planta bastante tecnificada, pero allí la temperatura donde se trabaja es a 40 grados, muchas veces y estas personas trabajando muchas veces al rayo del sol, no tenían posibilidad de sombra en ese momento. Entonces bajo ese calor no había fuentes para que ellos pudieran tomar agua, entonces unas personas bajo esas condiciones por supuesto van a tener una actitud también negativa frente al trabajo y frente a los animales que están manejando. También tiene que ver con el cansancio y las condiciones laborales. La mayoría en las plantas colombianas y creo que en la mayoría de los países las personas que tienen a cargo el manejo de los bovinos son las personas de un staff bastante bajo y por lo general tienen muy baja escolaridad y por lo general en muchas condiciones no tienen un trabajo fijo, no tienen una estabilidad laboral, los contratan simplemente para ayudar al desembarque de los animales a su manejo y entonces eso hace que ellos no tengan un compromiso tampoco con la entidad que estén trabajando. Y la actitud frente a los animales que también nosotros la podemos medir y vamos a mirar algunos resultados que nosotros hemos obtenido. También tiene que ver con la infraestructura y el diseño de las áreas, porque si no tenemos unas condiciones, no es cierto, que nos permitan, unas instalaciones que nos permitan conocer el comportamiento natural, o sea que nos permitan manejar los animales de acuerdo a este comportamiento natural, que facilite el manejo, también en los corrales, que tengan suministro de agua, de sombra, entonces eso también hace que los animales sean más reactivos, que sean sitios que no estén aislados del ruido o de otros factores que hagan que los animales estén mucho más reactivos, mucho más estresados, esas condiciones van a hacer que los animales tengan un comportamiento diferente. También la falta de vehículos para el traslado de los animales postrados, que es una de las condiciones también que hacen que esas interacciones sean muy negativas, porque el personal no va a contar con equipos de apoyo y va a tener que utilizar la fuerza, y aquí podemos hablar de la fuerza bruta, pues para poder trasladar los animales, y ese es uno de los factores que uno más ve en las plantas. ¿Y cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son que esos animales durante esas prácticas de manejo que son cruentas, van a estar sometidos a una gran cantidad de manejos aversivos y en esos manejos aversivos van a haber unas contusiones. Nosotros ya en el grupo de investigación tenemos varios artículos publicados al respecto y hemos encontrado que esos animales que son reactivos, mal manejados, son animales a los cuales se les va a tener que hacer mayor número de comisos, la vida útil de esa carne es menor, se va a requerir mayor mano de obra, porque vamos a tener que tener más personal para remover toda esta cantidad de carne contusa, mayores costos de operación, y también pérdidas que se han evaluado en cerca de 20 dólares por canal en países como Uruguay, en donde se han hecho auditorías muy precisas sobre este tema. Y en Colombia pues nosotros encontramos una incidencia o una prevalencia más bien de contusiones muy alta, del 87.7 en plantas donde no han tenido ningún tipo de capacitación el personal y de hasta el 34.5% que lo tuvimos en plantas de la costa, donde hicimos un trabajo permanente de capacitación del personal que estaba a cargo de los animales. Es decir que estos resultados en esta parte demuestran que si un personal capacitado para manejar los animales puede incidir en disminuir estas pérdidas económicas. También la calidad de la carne, en uno de los artículos que nosotros hemos publicado, hicimos un trabajo con más de 3.000 bovinos, hicimos un seguimiento de más de nueve meses en una de las plantas de la costa, y encontramos que esos animales mal manejados, encontramos una relación, una asociación significativa entre la presencia de contusiones y la presencia de carne DFD. Y ustedes saben que esas carnes, no es cierto, van a modificar sus características organolécticas, van a tener una menor capacidad de retención de agua, muchas veces las contusiones y esto pues va a disminuir el valor comercial de estos cortes, con unas pérdidas que la industria en ese momento desconoce, porque nosotros no lo medimos. También hay unas implicaciones en el personal manejador, hay unos riesgos laborales, ellos tienen muchos problemas sobre todo, especialmente por golpes, por contusiones también, hay mucha incapacidad de ausencia en el trabajo, del personal, dolores osteomusculares, los problemas osteomusculares y ergonómicos son bastante importantes en el personal y requieren mayor tiempo para el manejo de estos animales reactivos y hay una menor eficiencia en todo el proceso productivo de las plantas. Por lo general, cuando no se cuentan con elementos para manejar adecuadamente los bovinos, el personal tiene que arrastrar con lazos por los corredores a los bovinos, inclusive en las plantas más importantes del país que quedan en Bogotá, encontramos estas condiciones donde la gente no tiene cómo manipular los animales caídos o fracturados y eso hace que, por una parte, el personal arriesgue su integridad física y por otro lado, que estemos produciendo dolor y sufrimiento a los bovinos. Y por supuesto para el animal, esta interacción humano-animal que es negativa, que es multifactorial como hemos podido ver, va a generar dolor, mucho miedo y mucho sufrimiento. Y dentro de esa… hay muchas clasificaciones sobre las diferentes interacciones entre los animales y el hombre, pero hay unas que nosotros en las plantas de sacrificio medimos, que hay unas que son táctiles, como tocar el animal, que puede ser considerada como positiva, mojar el cuerpo de los animales, que es una práctica muy frecuente de aplicarle de pronto agua a los animales en la cara, en algunos animales puede producir reactividad, existen también ondear objetos, como bolsas o telas, por detrás o por delante del animal, siendo por detrás del animal una interacción positiva, pero ondear objetos frente al animal, pues va a dificultar su movilización. Y hay otras interacciones que son auditivas, que dependiendo del tipo de ganado que estamos manejando, para algunos animales serán negativas, para otros serán neutrales y para otros animales pueden ser positivas. Para hacer la evaluación de la interacción humano-animal en las plantas de sacrificio, podemos hacer para evaluar los procedimientos de manejo y esos procedimientos podemos mirar la actitud de los humanos frente a los animales o también podemos evaluar mediante la observación de procesos rutinarios o condicionados para ver la respuesta de los animales frente a ese manejo. Dentro de esas técnicas, digamos, las he concentrado en tres tipos de indicadores o momentos en los cuales uno puede evaluar esta interacción humano-animal en las plantas o en el pre-sacrificio, uno es reacciones, evaluar las reacciones de los animales ante la presencia de personas inmóviles, lo segundo es las reacciones ante una persona en movimiento o la respuesta a la conducción y al manejo. La primera técnica, que es la percepción que va a evaluar, es la evaluación mediante una persona inmóvil, lo que se pretende, el objetivo es mirar la percepción general que tiene el bovino hacia el hombre y esto se puede hacer mediante un observador que puede ser desconocido, que se sitúe frente al animal y observe cuál es su comportamiento o puede ser conocido para comparar el comportamiento del animal con la persona conocida y con la desconocida. Las variables a evaluar, mirar la posición y las orientaciones que tome el animal durante la evaluación, las respuestas conductuales de ellos que son, puede ser de miedo, de agresividad, intento de oída, las vocalizaciones, también sirve para mirar la distancia con el observador o podemos también evaluar su comportamiento, si come, si toma agua o podemos también evaluar el comportamiento social. Eso depende también de los objetivos que nosotros tengamos. La otra técnica que es evaluar con personas en movimiento, esto el objetivo es mirar la reacción que tienen frente a estímulos humanos. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, el observador se mueve a una velocidad constante por delante, lateral y por detrás del bovino, con los brazos abajo y se permite el contacto y caminar entre los animales. Realmente esto en bovinos, de pronto en bovinos de lechería, en bovinos de carne, sería muy complejo. Nosotros lo hemos evaluado en ganado de descarte, que llegan a las plantas de sacrificio. Realmente lo que nosotros hemos visto con este tipo de evaluaciones es que el ganado de descarte de leche, realmente por el contacto tan permanente que tienen con los humanos, pues ellos no son reactivos, pero eso hace y dificulta lo que es la movilización de los animales. Esos bovinos requieren, cuando el manejador no está capacitado, requieren muchos más golpes, muchos más silbidos, interacciones negativas, porque la mayoría de los animales son poco reactivos y se dificulta la movilización. Y uno lo que mira es el tiempo que tarda el evaluador para tocar el animal, el tiempo que el animal observa a la persona, sirve para medir la distancia de fuga y también la respuesta conductual de los bovinos. Otra estrategia también es la reacción a la conducción. Nosotros en este tipo de evaluaciones sí nos ha parecido bastante importante hacerlas, porque nos va a permitir mejorar todo lo que son los procesos de manejo dentro de la planta o en el embarque, en el desembarque, porque eso pues lo podemos medir en diferentes momentos. Y que permite evaluar el tipo de interacción humano-animal y si hay dificultad para la conducción o no. Aquí, el procedimiento es movilizar los animales de un punto a otro en el menor tiempo posible y esfuerzo posible. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de la movilización, la distancia, el trayecto, podemos mirar la distancia de fuga, se evalúa también la respuesta conductual y el esfuerzo que hace el hombre para la movilización, es decir, el número de gritos, de golpes, de empujones que la persona tiene que aplicar para hacer mover los bovinos. Y otro procedimiento de manejo es mirando el procedimiento de manejo donde se hace un observador, este observador tiene simplemente que procurar hacerse, pues aquí para la foto quedó acá, pero debe hacerse en un lugar donde uno no perturbe el comportamiento natural, ni de los bovinos, ni de los manejadores. Y es bastante importante porque nos permite poder mirar la interacción que hay entre ellos y poder establecer realmente cuáles son las principales fallas que pueden haber en el proceso de conducción de los animales, este nosotros lo hemos hecho, lo hemos aplicado bastante. Entonces, en Colombia ¿qué hemos hecho? En una evaluación que hicimos con conductores en varias regiones del país, nosotros encontramos, en ese estudio fue tal vez el primero publicado, que fue en el año, bueno, 2012 no fue realmente en el 2011, nosotros hicimos una evaluación de conductores en diferentes plantas de sacrificio de bovinos a nivel nacional y encontramos que los promedios de edades de ellos eran entre 20 y 50 años y esto se puede considerar en cierta forma un factor, digamos, protector en la medida en que esté el rango más cerca a los 50 años, porque se dice que las personas más jóvenes tienen mucho más dificultad en las técnicas de conducción. El 92.8 de todos esos conductores no tenían ninguna capacitación sobre el manejo de bovinos o sobre el manejo animal, el transporte en Colombia de bovinos no está tecnificado, no es tecnificado, entonces un conductor hoy puede transportar papas, mañana puede transportar cemento o ganado y el 98% de los que conducen bovinos utilizan elementos contundentes para hacerlos parar, entonces cogen las divisiones del camión, esta mañana una pregunta que cuántas divisiones el camión se divide en dos compartimentos, digamos, el tipo de vehículo más común en el país, donde en el compartimento anterior van siete bovinos y en el posterior pueden ir siete u ocho dependiendo el peso y entonces con esas divisiones que son de madera por lo general o metálicas también las utilizan o utilizan esto que es el tábano eléctrico que nosotros lo llamamos o chicharra y lo que hacen es conectarlo a la batería y lo aplican directamente y lo aplican en esas partes donde más le duele al bovino, entonces en los genitales, en los ojos, se lo colocan en los lugares donde más le duele al animal para hacerlo reaccionar rápidamente. En otros estudios que nosotros hemos hecho hemos encontrado lo siguiente, nosotros aplicamos una metodología y un índice compuesto que desarrolló un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza que me parece muy interesante, sirve bastante para evaluar el embarque y el desembarque de los animales y ellos hallaron, hicieron, ellos validaron, este es un escoro, o sea que tiene una, permite una evaluación cuantitativa, de acuerdo al tiempo en que se demora el proceso, tienen, ellos lo denotan, de acuerdo al tiempo en que, los minutos por animal, recuerden una cosa que siempre el comportamiento y la relación, la interacción humano-animal se maneja en grupo, no podemos manejarlo individualmente porque los bovinos son animales gregarios y su comportamiento cambia totalmente cuando uno los aísla, entonces tiene que ser con su grupo y aquí se hace la, se mide el tiempo, si a uno lo hace por grupo y divide el tiempo en que dura el desembarque o que dura la conducción, pero hay que aclarar en qué va a considerar uno como desembarque o embarque, nosotros consideramos como desembarque el momento desde que el conductor retiraba la puerta para que el primer animal bajara hasta el momento en que el último bovino ingresaba al corral de recepción en las plantas y de acuerdo pues a ese tiempo que duraba había una denotación por letras y también el número de eventos conductuales, entonces este scoring es bastante interesante porque nos pidió, nos permitió evaluar muchas plantas de esta forma y que encontramos, nosotros evaluamos más de mil quinientos noventa y cinco bovinos, ciento ochenta lotes, encontramos que realmente en el desembarque, el desembarque es una, es una actividad que no genera tanto problema en la interacción humano-animal, la mayoría, casi el ochenta por ciento de esos desembarques se hicieron en un tiempo entre medio minuto y un minuto por animal y se presentaron menos de dos eventos, pero sin embargo un 23.3 presentaron indicadores pobres de bienestar animal y encontrábamos que esos tiempos cortos, o sea, bajar rápidamente al ganado del camión no es bueno tampoco porque el ganado entra muy estresado y por lo general esos intentos de huida que ellos tienen es una respuesta a ambientes nuevos y a interacciones humanas acústicas, por lo general los operarios en la planta tienen la costumbre en las plantas de golpear las estructuras metálicas de los corrales para hacer movilizar rápidamente a los bovinos y eso genera, nosotros después midimos indicadores fisiológicos y encontramos unos resultados bastante interesantes que ya les voy a mostrar. también hicimos una comparación entre plantas durante el desembarque y la conducción y encontramos es que la conducción de los animales desde los corrales de espera hasta el área de insensibilización y sangría es mucho la conducción es un evento mucho más estresante para los bovinos y las interacciones que utilizan y se utilizan más interacciones negativas se observaron con mucha frecuencia el reversar y las vocalizaciones y las vocalizaciones si están muy relacionadas con el uso de elementos contundentes la mayoría de las plantas utilizan el tábano eléctrico y por lo general conectado directamente a la energía y entonces los voltajes que se manejan pues son 120 y lo recomendado son 30 30 voltios también empezamos a ver que cerca del 10.2% de esos conductores y de los auxiliares utilizan navajas para hacer bajar a los animales más rápidamente entonces veíamos que los bovinos no habían descendido y empezaban a vocalizar de forma aguda y entonces empezamos a ver que es que la gente lleva la navaja escondida para empezar a cortar a los bovinos el tiempo de desembarque estuvo asociado significativamente con las resbaladas y los saltos en la medida en que yo hago bajar más rápidamente más resbaladas más saltos son más contusiones más estrés animales mucho más reactivos y más peligrosos de manejar las conductas más frecuentes golpear silbar y hablar y entonces aquí revisamos que en algunos estudios realizados en Europa se habla que silbar y hablar es una interacción negativa para los animales pero nosotros encontramos otros resultados también golpear con palos y varillas de hierro los sonidos con las estructuras metálicas generan miedos contusiones riesgo ocupacional dificultad del manejo mayor reactividad movimientos de escape o huida de los animales también encontramos que cuando llegan los animales caídos no tenemos protocolos para manejar los animales que lleguen caídos y las plantas si ustedes han visto las rampas de desembarque las rampas de desembarque muchas veces no permiten que uno pueda manejar ni siquiera un montacarga un carro y eso se tiene que hacer por lo general es arrastrar por medio del arrastre de los animales la famosa cortada o la retorcida de cola habían plantas donde me acuerdo tanto que uno de los señores me dijo doctora tómeme una foto y quedó con la cola del animal en la mano para él era una hazaña muy grande haber hecho porque como está relacionado con la hombría el macho pues que maneja el bovino entonces ese tipo de conceptos y creencias que tienen los manejadores son aspectos que nosotros tenemos que intervenir las prácticas culturales la falta de sensibilidad y un desconocimiento inmenso sobre la forma adecuada de manejar los animales también vimos que durante la conducción la marcha hacia atrás tiene mucho que ver con el diseño de los corredores de conducción en Colombia la mayoría de los corredores de conducción es en ángulo de 90 grados entonces ahí se permite es que los animales no caminen apropiadamente por lo general no están aislados se genera mucho ruido hay falta de iluminación al ingreso al cajón de insensibilización no aturdimiento eso hace que los animales tengan que parar en ese momento y hay un cambio también en los pisos en el piso pues del piso del canal de conducción y el ingreso y el piso del cajón y entonces en ese momento es donde más se utiliza el tábano eléctrico para hacer movilizar al animal rápidamente y hay una gran cantidad de conductas aversivas durante ese proceso el uso excesivo del tábano nosotros encontramos aunque fue en una baja proporción que se utiliza como una forma de restringir el movimiento en especial en aquellos sistemas de aturdimiento que no cuentan con sistemas de sujeción de cabeza ni cuerpo de los bovinos entonces como no tienen un equipo un cajón de aturdimiento apropiado la gente utiliza el tábano eléctrico para restringir al animal en un rincón y de esa forma poder aplicar el sistema pues de aturdimiento con la pistola la conducción del ganado la aplicación pues se utilizó en el 38.9 de todos esos lotes que les dije que evaluamos y mire que esta es muy alto porque la profesora Temple Grandin dice que no puede ser superior al 5% es decir que nosotros estamos abusando del tábano eléctrico y se coloca pues en las zonas más sensibles del animal también en esas interacciones de manejo porque si uno no puede hablar de interacción humano-animal sin ver todo esto porque o sea tiene que ver no solamente sino la relación del hombre el animal y las instalaciones para hacer avanzar con mayor frecuencia los bovinos al cajón utilizan la puerta de guillotina entonces también generan contusiones y problemas en el lomo también es muy frecuente la presión excesiva del sujetador de cabezas manejo inapropiado y en un estudio que nosotros hicimos para evaluar la interacción hombre-animal durante la conducción aplicamos un sistema que es evaluar la acción y la reacción es decir la acción del humano y cuál era la reacción entonces hacíamos mediante cámaras y mediante observadores entrenados mirábamos cuál era el comportamiento pues normal en la faena y frente a ese comportamiento que tenían los operarios cuál era la respuesta de los animales y encontramos que habían reacciones como el gritar y el silbar que los animales no reaccionaban nosotros trabajamos pues con bovinos todos machos en este caso con novillos y entonces esas interacciones que en muchos países son negativas aquí el ganado como viene acostumbrado desde los potreros a ser manejados con gritos o con silbidos los animales no reaccionan pero los sonidos artificiales con de las estructuras metálicas son tan negativas y producen comportamientos negativos esas respuestas negativas en los animales lo mismo es similar a que uno le colocara la picana en la cara o en el recto del bovino entonces eso también es una de las prácticas que ustedes deben evitar y debemos enseñarles nuestros operarios porque los animales son muy reactivos a esos sonidos agudos en las estructuras nosotros midimos aquí cortisol y encontramos esos animales con niveles más altos de cortisol frente a los animales manejados de una forma diferente y también hicimos una evaluación de la conducta de la actitud de los mediante unas encuestas hay unos componentes que es el afectivo que es la reacción que tiene la persona frente al sufrimiento el cognitivo que está basado en la experiencia en las creencias que ellos tienen frente a experiencia al manejo y creencia frente a los animales y el conductual la tendencia positiva o negativa que ellos tengan y encontramos lo siguiente en términos generales encontramos que cerca de la mitad de los manejadores que nosotros evaluamos tenían unos comportamientos negativos porque tenían un desconocimiento total de cómo manejar apropiadamente el ganado pero otra gran proporción de manejadores tenía un comportamiento negativo porque estaba dentro de su actitud manejar mal a los animales hay gente que disfruta y esto es porque les digo estos resultados porque es muy importante que nosotros hagamos una muy buena selección del personal que va a manejar el ganado no puede ser el que como se hace en la actualidad que es cualquier persona que se contrata la medida de intervención pues es muy importante contar con rampas apropiadas mangas de conducción curvas pero ojo con esto hay plantas en donde no se diseñan apropiadamente tiene que ser con una angulación y un diseño especial que permita que el último bovino el bovino que va atrás vea por lo menos la parte posterior de los dos que van adelante o si no van a generar mucho problema he visto muchas fallas en eso en unas plantas que han instaurado unos sistemas de conducción inapropiados los pisos antidelizantes paredes sólidas evitar las distracciones durante la conducción es muy importante el fortalecimiento de la legislación sanitaria pero más normas tenemos muchas pero es que la gente las aplique y que las autoridades que controlan los establecimientos también las las implementen y también es importantísimo la formación y la capacitación del personal todo lo que es mejorar las condiciones laborales la capacitación el entrenamiento y los incentivos los muchachos cuando uno trabaja con ellos en capacitación en entrenamiento yo me acuerdo todos eran profe nos podemos tomar una foto la podemos abrazar nosotros nos sentimos felices que usted hubiera venido a enseñarnos a cambiar aquí las cosas a la gente le gusta sentirse que es importante entonces eso también nos falta mucho trabajar con el recurso humano y también yo le decía a este señor le aprendí mucho porque era una persona que tenía mucha sensibilidad y había trabajado toda la vida con ganado entonces uno también puede aprender y ese posicionamiento en esta planta hizo que esos niveles que mejorara mucho esa interacción que había y el manejo que ellos tenían con los animales básicamente eso era creo que ya aquí fue todo el tiempo pues hice una pequeña presentación dado el tiempo espero que esto haya sido su utilidad muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos